¿Cómo se asume este reto? Para mí es lo mejor que pudo haberle pasado a Perú, perder 3-0, para mí, en lo personal, porque Perú va a llegar mucho más concentrado, mucho más enfocado, es un golpe duro, 3-0 en tu cancha, es muy duro, pero es amistoso, así que hay que tomarlo con pinzas, asumir que lo importante es contra Venezuela, y bueno, pero para mí es importante que haya perdido, suena un poco mal, pero es bueno para que también pisara un poco de tierra. Correcto, ¿para ir con cautela eso, pisar tierra? Sí, obvio, obvio. ¿No van a nada todavía? Perú, a Perú le va a costar siempre todo, ¿no? Todo le va a costar, a Perú no le van a regalar ni un saque de meta, y Perú lo tiene que saber, así que les deseo desde acá lo mejor, vamos a estar pendientes como hinchas, como es jugador de selección, si se puede decir, y como el sentimiento que tenemos, ¿no? Es el partido a ganarlo además también, de alguna manera, porque se aclararía el panorama, ¿no? Lo que pasa es que si pierdes ese partido, estás complicado, obviamente el mejor tercero también pasa, no hay que volverse loco, pero Venezuela es tu rival, ¿no? ¿Tienes algún favorito para ganar la Copa América? Perú, ojalá que sea Perú.